Las colonias de verano de la Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca celebran una nueva edición, la novena, y por quinto año consecutivo contarán con una importante donación de la obra social de la Caixa. La entrega del donativo tenía lugar ayer en un acto celebrado en la Casa Hermandad que contó con la presencia, entre otros, del hermano mayor Federico Maestre, los delegados municipales de Bienestar Social Carmen María Molina y de festejos Juan Miguel Bernal, así como representantes de la Caixa María del Carmen Martín y Enrique Cabello. Las colonias de verano es uno de los proyectos sociales más importantes desarrollados por la Hermandad Palaciega que tiene como principal objetivo que un buen número de pequeños de nuestra localidad, pertenecientes a familias que atraviesan momentos complicados a nivel económico o social, puedan disfrutar de unas vacaciones muy especiales en la aldea del Recío. Se trata de recibir el donativo que todos los años desde hace ya cinco años nos viene haciendo la Fundación La Caixa para que nosotros podamos llevar y realizar las colonias de verano con los niños en nuestra Casa Hermandad que este año tendrán lugar en la última semana de julio y primera de agosto. Esperemos que este año, igual que venimos haciendo últimamente, los niños lo aprovechen y que tengamos los que vamos allí a estar con ellos una experiencia muy positiva y muy gratificante porque realmente merece la pena el compartir esos días de convivencia con esos niños que, bueno, que necesitan realmente convivir y compartir con otros niños. La directora de las colonias, María del Carmen Bejines, agradeció su aportación a la Caixa y al trabajo que se realiza en beneficio de este proyecto desde la Delegación Municipal de Bienestar Social. Otro pilar básico aseguró para poner en marcha las colonias de verano. Por último, también tuvo palabras de agradecimiento para el equipo humano de la Hermandad del Rocío que hace posible la realización de esta iniciativa. Gracias a este donativo podemos seguir realizando nuestras colonias. Dar las gracias también a otra parte fundamental en la organización como es Servicios Sociales representados por por Carmen Mari Molina, que le decía fuera de cámara y aprovecho también para agradecer el gran equipo humano que hay en Servicios Sociales aquí en el Ayuntamiento de los Palacios porque son unas técnicas encantadoras y que se involucran no solo profesionalmente sino personalmente con todos los casos que llegan allí a Servicios Sociales, que gracias a ellos es un filtro muy importante por el que podemos conseguir a los niños que vienen a nuestras colonias y dar las gracias también, como no, al equipo humano de la Hermandad que hace posible que estas colonias lleguen a buen puerto y facilitan la estancia de los niños allí en el Rocío. Nuevamente tenemos que agradecer a nivel institucional y junto con la Hermandad pues a la obra social de la Caixa representada aquí muy bien con Mamen y con Enrique porque una vez más pone en valor todo el trabajo que vienen haciendo de cara a las iniciativas sociales que se desarrollan en nuestro municipio a través de las diferentes asociaciones y colectivos sobre todo más sociosanitarios pero también en un tema tan social como es el que nos ocupa hoy aquí en esta tarde. Entonces agradecer porque además las cuantías son bastante importantes y se agradece que ese beneficio que tiene la Caixa como entidad pues lo reparta entre sus vecinos y sus vecinas en este caso a través de proyectos como este. Deseosos ya de que llegue la fecha que los niños y niñas puedan disfrutar y como siempre puedo agradecer como decía Mamen a ese equipo humano de cocineros de cocinera de monitores de animadores los chofes toda la gente que participa de manera totalmente altruista en esta actividad y que redunda en muchos beneficios más de lo que nos pensamos para los niños y niñas que participan. Por su parte en representación de la Caixa tomó la palabra María del Carmen Martín para expresar que es para ella un placer entregar este donativo de 5.000 euros a la hermandad palaciega para un proyecto tan bonito. Sobre todo dar las gracias a todos los clientes de los palacios que trabajan bueno pues en las cuatro oficinas de la Caixa que tenemos aquí y que hoy me acompaña Enrique pero realmente son cuatro oficinas con el equipo humano de cuatro oficinas que están al servicio de todos los ciudadanos de los palacios y que gracias a la confianza que ellos depositan nosotros podemos revertir a esta localidad a través de estas colaboraciones que son con distintas asociaciones buscando siempre colaborar con los colectivos más desfavorecidos. En este caso tenemos aquí la posibilidad y la oportunidad de colaborar en un fin que disfruten unos niños que se lo tienen más que merecidos y que probablemente sus circunstancias pues son más difíciles que la la mayoría de los niños. Nosotros colaboramos económicamente pero indudablemente esto no sería posible sin el grandísimo trabajo que hace aquí la hermandad coordinado por MAMEN en todo ese programa y que llevan trabajando mucho tiempo y todos los voluntarios que están detrás para hacer lo posible entonces para nosotros pues no pues es un placer el poder contribuir y queremos seguir contribuyendo y trabajando de la mano de del ayuntamiento y de la hermandad de del rocío por supuesto un año más y siempre que nos llamen y que nos invitan a colaborar en estos temas. Las colonias de verano se desarrollarán durante la última semana de julio y la primera de agosto y ofrecerán a los pequeños participantes unas vacaciones de verano plagadas de actividades y nuevas vivencias que a buen seguro nunca olvidarán.